Sí amigos, esto es otra cosa que pasa en las trailas, que puede ser el cable, en esta ocasión no servía un blanket, no marcaba vuelta a la derecha la traila, ya chequé el cable, está nuevo, vamos a ver qué otra cosa puede ser, ya chequé la luz, está bien, la luz está bien. Ah, chequé las luces y todo estaba bien, entonces ya chequé el cable, vamos a ver por qué no marcaba vuelta a la derecha, no marcaba vuelta a la derecha, ni la luz, esto del lado no marcaba vuelta, entonces vamos a ver qué problema, si el cable está bueno, vamos a ver qué problema. This trailer has a problem with the, with the blink it, the marketed, to the right side it won't work. I already checked the cable the cable is good I use this thing to check the lights, what I do I put this, this thing in the cable, I already checked the light, the light was fine El marco por la derecha está trabajando en el cable. El marco por la derecha está trabajando en el cable. El cable está marcando a la derecha, quiere decir que el cable está bueno. Está mandando la corriente para acá. Vamos a ver por qué es de aquí. Ahora hay que checar de aquí para allá y ver qué está pasando. A ver si hay un puerto aquí. Vamos a trabajar antes de hacer algo aquí adentro. Les voy a enseñar algo que pueden hacer que pueden hacer algo bien fácil. Porque ya está trabajando bien aquí también. La izquierda también está trabajando bien. Vamos a checar algo así y les voy a enseñar. Muchas veces tanto el cable puede estar bien abierto estos hoyos. Y no pasa la corriente que se ve un huey. Lo que yo hago es que le meto un desarmador ahí. No puedo agarrar el teléfono y el desarmador le enseño. Se le abre ahí con un desarmador los pins. Mete el desarmador ahí con cuidado sin quebrarlo. Le voy a meter el desarmador aquí en esta parte. Y abrirlo con un desarmadorcito chiquito. Abrir los pins para que se expandan. ¿Qué hago? Yo voy a poner un little screwdriver right here inside. Just be careful don't break it. Just put it right here to open the pin little bit. And the pin is going to go more tight right here inside this cable. This can happen very often. And they don't find the problem. The problem can be open just this pin. And I want to be more tight right here. Ok. Very important. Algunas veces están abiertos. Y estos pins no aprietan. Hay que abrirlos con un desarmador con mucho cuidado sin quebrarlos. Un desarmadorcito chiquito. Y ya vamos a ver si va a trabajar. Vamos a ver que capacidad está trabajando. Si. Ya está trabajando. El problema era en los pins. Y el lado también está trabajando el del lado. El problema eran los pins que estaban muy cerrados y no apretaba. Hagan esa cosa con un desarmador chiquito. Lo meten con cuidado sin quebrar los pins. Y se abre y va a caer apretadito. En el male va a caer apretado en el female. La hembra en el macho va a caer apretado. Y esa fue una problema. La cables... El 7-way pin. Lo meten los cables. Y el cabello. Y eso es eso. Tienes que ponerla en el female. Tienes que traerla a la la misma. Tienes que traerla en el female. Tienes que la traerla. Tienes que no pasa este tipo de problema. Tienes que ponerle un poco de problema. Tienes que ponerle un poco de ruido. Openle el pin un poco. Cuidado por que no rompe el pin. Y luego ponerla en. Tienes que estén cortados. Tienes que funcionar las luces. Por eso este blinker no funcionó. En ambos lados. Y en el lado del tráiler. Entonces, después de que estén cortados. Tienes que funcionar bien. En ambos lados. Espero que esto te hagan algo. Gracias. Espero que este video les guste. Suscribanse. Gracias.